A pocos días de haberse denunciado el tratado de extradición por la presidenta Xiomara Castro, hoy sale a la luz pública un video que fue grabado en el año 2013, que muestra a narcotraficantes hondureños con pesos negociando sobornos con el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya. Insign Crime obtuvo un video en el que algunos de los grandes narcotraficantes del país se reunieron con Carlos Zelaya, miembro de la familia presidencial, negociando un soborno, el cual iría mitad al expresidente Manuel Zelaya Rosales y la otra mitad para el partido Libertad y Refundación. Sentados en la sala de una lujosa mansión en San Pedro Sula, acompañado por Debbie Rivera Maradiaga, uno de los miembros del cartel de los cachiros, y Ramón Mata, inicia la conversación. Mientras esperan que llegue Carlos Zelaya, mencionan sobre un soborno anterior. Gracias. 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 le dan 100 y 100. Grabado desde una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes, las imágenes y el audio son lo suficientemente claros y muestra a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales, hermano de Carlos Zelaya y fundador del Partido Libre. ¿Por qué crees que yo le estoy murmurando? Luego de esto deciden cuánto van a darle entre todos, un monto que confirman con Zelaya cuando éste llega a la reunión, antes de decidir cómo y cuándo entregar el dinero. A éste, el condenado por narcotráfico en Estados Unidos agregó que sería un total de 650 mil dólares, que en ese entonces serían 13 millones de lempiras que aportarían a la campaña. Ante la propuesta final, el hermano del exmandatario Manuel Zelaya Rosales reaccionó contento con un contundente Estoy de acuerdo. Mira, la mañana de aquí me tengo que pedir aquí para aguantarle el directivo, es el número. Entonces, estaríamos dando, el brother ya le ofreció a ustedes, estaría dando el brother 3 millones, él y 3 millones yo. El compa estaría dando 4 millones, el compa estaría dando un millón y Manito estaría dando los 2 millones, ¿cierto? Entonces, entre todos les agotamos un 650 mil dólares, y le dían 13 millones de lempiras. No sé si... Con eso podemos, con Pacumán no, porque ahorita, nosotros los tienen chinguitos. Bueno, bueno, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo las miran. Sí, miren. La amistad que me da por comandante. Otra amistad la compartieron, ¿no? Por... La ronda bárbara. Por la hecho de la tabla de colón. Sí, pero ahí, ahí es donde tenemos, donde, al menos yo, compañero Nocega, ahí es donde, 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 yo, yo... Ya, pero ya, esos son arreglos de ustedes. Sí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Zelaya Rosales, sentado en reunión con narcotraficantes confesos hondureños.